Estamos viendo ahora una suite en el Moondance, igualmente con el lavabo de cristal, pero aquí además adicionalmente tenemos baño de vapor y sauna privados dentro de la suite. El armario con su caja de seguridad, la zona de estar con su minibar y con en este caso dos televisiones, no una, las dos de plasma y fijaros que es súper pantalla. Es muy agradable el tono de la habitación, da una sensación muy cálida y por supuesto el espacio es inmenso, podéis ver que aquí hay sitio para...